Muy bien. Ah, la fruta de pavo. Ya, 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 ya. Pero la fruta la quitaron, ¿no? Al final. ¿La han cancelado o la han metido? ¿La han metido? Joder, tío. A ver. Bueno, a ver. Tener en cuenta una cosa también, ¿vale? Que esta fruta... Vale. A ver, es lo que os digo. Tener en cuenta también una cosa, ¿vale? Esta tienda, que mucha gente se lleva las manos a la cabeza, todo el tinglao, al final esto nos lo van a dar por... o sea, son un extra que te dan por haber pagado cualquier cosa con pasta real. Entonces, al final, pues bueno, está bien que esté ahí, tampoco es que sea una cosa turbia. Conseguir los 500 es caro, ya lo vimos. Entonces, al final... Fíjate. 150 euros para pillarlas, es una locura. Entonces, al final, no renta para nada. Que esto está aquí hecho para que tú, cuando vas pagando, vas acumulando una serie de dinero y en el momento dado, en que ya has acumulado, que has pagado bastante y tal, pues dice, mira, te regalamos esto por haber comprado tanto. Ya está, es como una ventaja a la gente que paga dinero. Yo lo veo bien. Tener en cuenta que el pase de batalla, ya dijimos, que es prácticamente obligatorio. Con el pase de batalla, nos dan 190 puntos de estos. Entonces, en cuanto compremos 4 o 5 pases, ya tenemos eso. El hecho no es la fruta, el hecho... Bueno, pero este, ten en cuenta que de momento, de momento están siendo súper considerados, ¿eh? De momento, a no ser que Amazon luego Games meta la pata o algo, de momento están siendo súper considerados, porque ten en cuenta que la maestría ahora se farmea mejor, con lo cual, bueno, que tienen la fruta, guay, si no, no pasa nada. La pueden medio farmear. El tema de las instancias de tier 2, el challenge este que van a meter, los que están en challenge no van a tener límite de acceso. Con lo cual, esa gente que compraba, que se llevaba las manos a la cabeza por el Solicium Blessing, y todo lo que nos conllevaba, ahora con el challenge no va a haber problema. ¿Sabes? En ese aspecto. Entonces, yo creo que poco a poco lo que están haciendo es acortar más el tema del pago del no pago. ¿Que va a seguir viendo pago? Sí. ¿Que van a seguir metiendo cosas? Claro, es lógico, tienen que ganar dinero. Pero la distancia entre una cosa y la otra cada vez es más corta. O sea, no es al revés, como todo el mundo podría pensar, es decir, hostia, GKB van a meter más cosas, ya verás, tal. Lo que van metiendo no son cosas tan grandes, a mi punto de vista, ¿eh? Ya os digo que no es que sea fanboy, soy un amante del juego, pero una cosa no quita a la otra. Andrade, ¿qué tal? Muy buenas tardes, caballero. El hecho no es la fruta, ¿dónde va a estar el límite? A ver, ¿para cómo es en CESOV en sus juegos? Estoy hasta sorprendido, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, por eso te digo que al final pienso que no es un problema en este aspecto, ¿sabes? O sea, ya el viernes vamos a hacer un pequeño podcast, que no os he dicho nada porque una sorpresilla mañana. Lo único que no es un podcast en directo, lo vamos a grabar off stream y luego lo subiré a las redes, ¿vale? Con mi coleguilla Sark y con mi colega Kerubian, que está por aquí, y con King, y vamos a hacer un podcast en plan off stream para mostraros un poco lo que cada uno opinamos de este tema. Pero ya os digo que está guay, ¿eh? O sea, que no... No pienso que la diferencia sea tan grande. De todas formas, ya lo veremos. Ya lo hablaremos. ¿Con King? Sí. Vale. Esto por un lado lo tenemos. Bueno, vamos a comprar esto, que siempre lo compro. Vale, vamos a ver también antes de nada, antes de seguir las skins. Vale, vamos a ir al Mirror Boutique, a ver qué os parecen. Ya os digo que a mí no me van a gustar, pero bueno, es lo que hay. Voy a ponerme esta, que así nos quitamos la cabeza. La nueva skin es esta, ¿vale? A mí personalmente no me gusta, ya os lo digo. Hola, buenas tardes, ¿cómo va la semana? ¿Qué tal, Águila? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por ese... por ese... sub que me has dado ahí en... en YouTube, que ya lo he visto. Muchas gracias, muchas gracias por el apoyo. Esa skin está facherita, ¿eh? A mí estas skins no me gustan nada, ya os lo digo. Os puede molar, pero... vamos. Y estas ellas y los accesorios. Vale, luego es verdad que cambiando colores y tal, la cosa luego acaba cambiando un poco, ¿sabes? le podéis dar algún tipo de toque especial, ¿sabes? pero... pero... aún así... no, no. Aún así no me convence. Ni cambiando de color. A ver, sí, yo que sé, al final son otra... otro estilo. Lo que pasa es que a mí no me gusta este tema así, pero bueno. Muy apretada esa skin. Falta hierro en las skins, sí. Exactamente, ese es el concepto. Falta... Falta armor, exacto. Tienen que sacar algo más de batalla que de pista de baile. Claro, eso es eso, Geru. O sea, el tema es eso, tío, que... que la única skin que más o menos ha sido así, impactante un poquito, es esta. Por el tema de la armor y tal, pero ya está. O sea, es que... ni esta, que era un guiño que decías, hostia, podías haberla puesto completa con este estilo y tú hubieras coronado. Pero no, me pones solo un bracico. Que a lo mejor es un guiño a que luego harán una completa. No lo sé. Pero tío, esto es una mierda. Me jodas. Pones toda la armadura con esto y te hubieras coronado. Parece una fiesta de disfraces más que un MMO. Sí, sí, desde luego. Vale. Las skins en la Special Shop, ya sabéis lo que vale. Lo de siempre, 900. ¿Vale? Por personaje, acordaros. Y las armas, 600. ¿Vale? La estética de las armas ya la vimos ayer, que bueno, están bastante bien. No quedan mal del todo. Y... Espera un momento, porque me han activado el Solisium Blessing. Ahora que lo pienso... Nos han regalado Solisium Blessing. Voy a aprovechar ese Pay to Win, ¿no? ¿O qué? Madre mía. Habrá que aprovechar ese Pay to Win del Solisium Blessing. Mira, 99... 796 tengo ya, hostia. ¿Qué me dices? Pero si me puedo comprar una frutita de Pay to Win, querubian. Madre mía. Madre mía. Si puede ir por la vida leveando a lo Pay to Win total. Están buenas skins comparando con la del New World, que son horribles. Ya, depende un poco de lo que busques. A ver, yo creo que ni tanto ni tan calvos. Hay que intentar... Eh... Buscar el término medio y pienso que está guay que saques. Algunas skins tipo de esas, tipo elegantes y tal. Pero es un puto juego de... Es un MMO rollo medieval, más o menos. Bueno, el concepto es fantasía medieval. Coño. Armadura, hostia. Buconerota, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Las frutas son micros. Que también son importantes, sí. Las siguientes ya son los trajes de baño y los astronautas. Eso es. Trajes de baño... Es verdad, los trajes de baño vienen ya, sí. Vale, vamos a ello. Vale, vamos a ir a Sileus Abyss, ¿vale? Era algo que quería enseñaros a los que no habéis jugado todavía el juego. Y es por lo que yo os decía que juegos como este son espectaculares. No sé si es de noche o no. Bueno, va a ser de noche. Igual nos pegamos con alguien, pero bueno, es lo que hay. Si no vienen más de uno, a lo mejor me los hago. Vale, y vamos a probar a gastar puntitos y a ver cómo sube la historia. Con esta última, ¿cómo se desubicaron? Ojo, tanquear en bañador puede estar bonito, ¿eh? Ya ves. Ah, ya, pecho de cubierto. Eso sí que sería un pon el pecho de Nazca a tope, ¿eh? Vale, vamos a empezar por el nivel 1, a ver cuánto nos dan cada mod, ¿vale? Vamos a intentar matar uno a uno. 62, 156. Imagino que nos darán uno, ¿no? O algo así. Nos dan dos puntos. O sea, un 0,02. Ya hemos visto que sí que se gasta bastante. Si os fijáis arriba, en comparación con antes, se gasta bastante. Y en oro nos dan un poquito menos, yo creo. Han puesto más bosses. Eso también es importante. Vamos a matar un boss, a ver cuánto nos dan. Si tanqueas en bañador, necesitas que metan una skin de perrito caliente para la GS. Vale, vamos a ir a por el boss. 62, 187. A ver que con ese... 62, 188. Vale, con este sería 190. Porque ese no me ha dado, ¿verdad? A ver. Ah, sí, 191. O sea, nos da un 0,03 el boss. Cada fase. O sea, 6 y 9. Nos da casi un 0,10. De experiencia. Estamos en la planta 1, ¿eh? Acordaros que esta es la planta 1 de Sileus. Y vamos a ir bajando paso por paso para que lo vayáis viendo, ¿vale? Como podéis ver, este es el mapa de Sileus, planta 1. Y cada planta que bajemos es un mapa nuevo, ¿vale? Vamos a bajar. Esto es lo que es una locura este puto juego. Esta ya la tengo, ¿no? Vale. Vale, esta es Sileus, planta 2. Cambia el mapa, ¿lo veis? Sin pantallas de carga y sin nada. O sea, todo uniforme. Y todo se carga automático. Vamos a matar a los de planta 2. A ver, me imagino que nos darán lo mismo. A ver. Este es... 212. 218. Ojo, ya nos empiezan a dar un 6%, ¿eh? ¿No? A ver. 218. Ah, no, no, no. Uno, igual. 0,02. 0,01. Vamos a bajar un poco más. Perdón por la pregunta. Es que estoy un poco liado. La experiencia de maestría solo se consigue en instancia. Sí, a día de hoy solo se consigue en instancia de mundo abierto, ¿vale? Lo que es farmeando. Y luego ya, la otra opción es los contratos semanales que puedes comprar en Stongard, que te dan 3 contratos y son para matar bosses en la torre de Taedal, ¿vale? Y con instancias tier 1, tier 2 y los contratos normales. Te van dando unas lágrimas, que son como una especie de objetos que son lágrimas, que una vez que completas la misión te dan 10.000 puntos de experiencia por cada lágrima. Sí, mira, se gastan rápido, fíjate. O sea, acabamos de entrar hace un poquito y ya nos hemos gastado casi 400 puntos. Del tope. Nada, nada, eso es lo nuevo que han metido, raza, que es lo que estamos probando. Bueno, vamos a bajar un poco más. En Sileus. Planta 3. Ya os digo que no estoy explorando todo, pero mira, la planta 3 sí la vamos a explorar porque merece mucho la pena. Aquí los mods ya cambian, ¿vale? Esto ya son más duritos. Vale, no he visto cuánto teníamos. 244, vamos a ver cuánto nos da cada uno. 252, venga, que ya empieza a ser exactamente un 0,8. 0,08%. Por ciento, ¿eh? Con ese cambio más palos por la noche. Sí, hombre, sí, está claro. Ahora habrá más gente farmeando, más gente con la que nos pegaremos. Eso es lo bueno que tenía. Y aquí también conseguís loot de Raremarine, que es un objeto que luego en la tienda lo vais a poder vender muy bien. Es el objeto con el que conseguimos los libros para alevear las skills. Y eso en la tienda se vende muy bien, por Lunzen, por ejemplo. Entonces es una buena forma también de farmear Maestría y Lunzen. Y a ver, Rare Rubik's. Es verdad que son los azules, evidentemente, no nos dan los épicos. Eso solo son Saurodoma, pero bueno. ¿A qué nivel de la de un día te vas, Wolf? Y buenas, ¿qué tal, Cori? ¿Cómo estamos? Estoy probando ir bajando plantas para ir viendo qué nos dan de experiencia. La tercera planta, que es donde empiezan estos bichos, ya nos están dando 0,08 de experiencia, ¿vale? Vamos a ir a enseñaros el coliseo para que veáis dónde está el boss. Aquí sale uno de los bosses de Mundo Abierto. En parte funciona subir la Maestría. Claro, igual, me imagino que evidentemente se repartirá. Porque lo mataréis más rápido. Naip, no sé, pero las animaciones del tele me parecen un poco ortopédicas. Ojalá, ojalá, tío, tuvieran los zombies de ese juego las animaciones así. Porque yo los gráficos es lo que te decía, Nazca, que yo los gráficos sí que me dan igual en ese tipo de juego. Porque yo he jugado mucho tiempo al DayZ y no me importan los gráficos. Pero es el que viene hacia ti el zombie, tío, y es como que te quedan mirándole como... Y ahora que doy dos pasitos para atrás, te meto con la lanza, te meto con... Y la animación es un poco pobre. Y es una pena por lo que te decía, porque es un juego de... De zombies. Y ese detalle hay que cuidarlo. A mi punto de vista. Vale, aquí está el coliseo, ¿vale? Vale. Vale, vamos a entrar para que lo veáis. Vale, aquí es donde nos pegamos con uno de los bosses de mundo. De mundo no, perdón. Boses de... Bueno, sí, de mundo. Pero que aparecen calendarizados. Que luego también son bosses de guild. Luego ya cuando te salen los ferales la cosa cambia. Al final del stream palmé por eso mismo. Hostia, ¿te salieron ferales? Qué putada, tío. Aún así, Nazca, es lo que te he dicho, ¿eh? Que el juego a mí me gusta, ¿eh? Yo no he dicho en ningún momento que no me guste. Ni que me parezca fácil, ni mucho menos. Un juego súper difícil. Y es admirable que lo juegues a ese nivel. Pero me falla eso. Me falla que... O sea, no es porque los zombies corran o no corran. Es el movimiento que hacen, tío. Es un movimiento poco realista. ¿Has jugado al... Al... Dying Light? Nazca. Ya, Unity, ya, claro. Será que es eso. ¿Has jugado al Dying Light? Los zombies del Dying Light me parece una pasada. Pegarte contra ellos, tío. Es súper adictivo. Súper guapo, tío. Súper divertido. Igual que los del... Ay, ¿cómo se llama este juego? Hola, Peque. Muy buenas. Sí, el Dying Light... Lo único que el Dying Light es... O sea, no hay tanto crafteo como en este, ¿sabes? Es muchísimo menos completo que el Seven Days, ¿eh? Vale, aquí estamos en la planta 3. Vamos a... Vamos a bajar. Vamos a bajar por escaleras, a ver si... Porque normalmente yo bajo volando. Pero quiero bajar por escaleras, ¿vale? Vamos a bajar por dentro del... Por el Coliseo. Aquí normalmente yo suelo bajar directamente a la planta 6 volando. ¡Se lo baso! Entonces, mientras le veamos del 1 al 50, el arma no sube y estará al nivel 1. Claro, sí. La maestría, sí. No, pero... Pero como tú vas a hacer contratos, misiones... Todo eso te irán dando maestría, ¿sabes? O sea, como no vas a subir maestría es matando mobs en mundo abierto. Eso no... Solo por aquí. Vale, vamos a bajar por abajo. Fijaros esta zona que pasada. O sea, todo esto que estáis viendo es directamente recreado así, sin más. Ya el siguiente mapa. Fijaros, otra zona completa. Es una locura. Buenas, Lovex. ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Baba, Jacka. ¿Cómo estamos? Pues bien, bien. Hoy ya mejor, tío. Que ayer no pude hacer stream por estar enfermo. Pero hoy ya mejor. Estoy... Sigo enfermo, pero... Pero bueno. Estoy aquí dando guerrita. Matando mobs en eventos que salen cada dos horas tampoco dan. Los eventos te lo darán los propios eventos, ¿sabes? Pero matando mobs no. Vale, a ver cuánto dan estos mobs. Porque estos ya son de la planta 4. Nada, que un poco de jugo de naranja con jengibre no quite. Vale, 3-6-3. Vale, estos yo creo que serán los mismos que los de arriba. Porque el mob no ha cambiado. Vale, 3-6-3. 3-7-1. Un 8% igual. Bueno, 0,08. Vale, vamos a bajar ahora la planta. Con voz de camionero, pero currando. Eso te pasa por dormir en bolas, tío. Va. Si hubiera sido por eso, ni tan mal, tío. Te lo digo en serio. Ojalá. Vale, vamos a ver el boss de la planta 4. Este es durillo. Pero bueno, siendo tanque, me ha visto ese, ¿no? Sí, me ha visto. Vale. Voy a limpiar estos antes de nada, que no me quiero enfrentar al boss. Y que se me llene. Me imagino que no me quitará gran cosa al ser tanque y ya tenerlo en game. Pero bueno. Se te nota mucho mejor, Wolfie, ya. Va, a ver, estoy mejor. Ahora mismo solo estoy cargado, ¿sabes? El cuerpo lo noto cargado y tal. Ahí, ¿cuál estás subiendo desde cero? No, estoy subiendo lo que ya tenía. Hemos empezado el día, o sea, el stream en el nivel 11, ¿vale? La maestría. Lo único que hemos empezado más o menos al... Al 55% o algo así. Y lo que estaba viendo es cuánto me daba cada mob de aquí. Para saber cuánto hay que farmear. Vamos a ver ahora el boss. 401. 401. Vale. 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 Hasta el 16, eso es. Ey, Xavi, ¿cómo estamos, tío? Bien, ahí voy, ahí voy, tío. Todavía un poco mediocre, pero bien. Dando guerra aquí. Sudando como un pollo. ¿Y tú qué? ¿Cómo han ido los directitos? Anda, pelota. No me pelotes, eh, Gifab. Últimamente ya te he visto más cuernos aún. Cada vez te crecen más. No se puede pasar objetos a los compis, ¿no? No, no hay tra de raza. Yo voy de descanso. Tío, tengo muy hype por los cambios de las habilidades. Ya, ya, ya. Yo también quiero ver los orinos, tío. Quiero ir a ver cómo se comportan las clases, tío, con eso. Me tocan muchas horas de theorycraft, sí. Yo estoy igual, ¿eh? Yo en cuanto empiecen los cambios, me meteré porque tengo que fabricar builds, tengo que cambiar cositas. Tengo que hacer los vídeos nuevos. Ahí trabajo, ahí trabajo. Menos mal que no me puse a hacer los vídeos de las clases antes porque si no ahora me jodería muchísimo cambiarlo. Si te digo que me pasó porque me había bajado la media y no lo sabía. ¿Qué te pasó? Vale, a ver cuánto nos han dado esta. Ojo, 4.14, ¿eh? 0.3 de experiencia, ¿eh? Bueno, 0.03 de experiencia. ¿Tenías 12 bots? Joder, qué putada, tío. Sí, a ver, he tardado mucho en matarlo porque acordaros que esta zona es una zona recomendada para venir entre 3 o 4. No es para venir a lo yolo como estoy viniendo yo, esto es para probar, ¿vale? Vale, y ahora a ver que tenemos que bajar para abajo. Para abajo es por aquí. El laberinto este. ¿No puedo saltar? Sí, sí puedo saltar, ¿no? Hostia. No te me quede, es guay. A ver que por aquí... No se puede pasar. ¿Me vas a dar la vuelta en serio? No me lo creo. A ver, céntrate. Tiene que ser por detrás de ese muro. Me voy a tirar de aquí arriba, tío. Tengo muchas horas, pero como sé que solo jugaré bastón arco y dagas, son las armas que más me gustan. No son muchas horas al final. Ah, vale. Cuatro normales en su zona. No sé si renta por el tiempo. Claro, hemos tardado más por eso, por la gente que éramos. A diferencia de los DPS, los tanques nos metemos en zonas élite sin miedo. Nos costará matar, pero no nos matan de normal. Y te quitan recuento de gente que te cuentan. Claro, pues... Ojo, pues qué putada... Espérate, porque me estoy volviendo loco. Para acá. O sea, yo ahora mismo, según la prueba que estamos haciendo... Está claro que de momento me vendría a farmear bichos... O sea, si tengo que venir solo, no mataría a bosses. Me metería solo a matar bichos de estos. De momento bajaría aquí a planta tres, planta cuatro. Y me iría matando mobs de estos normales. Me amontonaría unos cuantos y tal. Si tengo que venir solo. Vale, vamos a bajar un poquito más y vamos a ver los de abajo. Portaros bien. Venga, peque. Muchas gracias. Vamos por estar por aquí. Chao. Ahora han puesto ganchos, ¿no? Para subir de ahí, me imagino. Vale, vamos para abajo. Vamos a la planta cinco. Esto ya empieza a ser... Durar. Esta planta es ya como el infierno, ¿vale? Van siendo las últimas plantas del centro de la tierra. Vale. Party hard. Party o parry. ¿Quieres ver el clip del palmado de antes, Nipers Wolf? Sí, claro, pásamelo. Parry, parry. Parry, parry. Parry, parry. Parry, parry, parry. Parry, 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 parry. Parry, 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 parry. Parry, parry, parry. Vale, vamos a ir viendo. En planta cinco. Porque a mí como tanque yo creo que me va a rentar venirme. Pero en la lista negra está de todo mal la acción. Con un quiqueo lo pido a los coreanos desde el corazón. Los hermanos viajen de Spanita 2. Por mucho Metaplay es acumular cois como afición. Te hablo en la mitad de la mano. Parry, parry. Parry, parry. Parry, parry, parry. Parry, parry. Parry, parry. Y 4, 6, 1. No puede ser. Están muertos. Parry, parry. Parry, parry. Me dan un 4% estos. Parry, parry. Pues sí, dan un torno a un 0,04 cada uno Venga, muchas gracias Chai, pásate ir Gracias por pasarte, brother Buenas Wolf y toda la manada, ¿qué tal Iguana? ¿Cómo estamos? Pues aquí todavía renqueante, tío, de los Del maldito virus de la polla Pero bueno, contento Vale, vamos a ver el directito de Nazca un momento Vale, eso ya muere, ¿no? Perfecto A ver, vamos a ver cómo ha muerto Nazca